No sé si alguna vez has reparado en todas las cosas que estás atrayendo continuamente. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo a veces nos suceden cosas en el momento en el que no estamos preparados para procesarlas. Es como, por ejemplo, si te hablaran en inglés y no supieran hablar inglés. Te viene alguien hablando en inglés y no te enteras de nada, pero te llega diez años después con la misma frase y lo entiendes perfectamente y le puedes responder. Y a veces nos pasan ese tipo de cosas, nos sucede algo y no lo entendemos, como que lo enterramos, lo apartamos. Y creo que al final prestamos atención a eso que nos pasa porque se va repitiendo. Porque ya sabes que al final todo es una repetición, es un examen muy cansino que si no te presentas o si no lo estudias se te va repitiendo continuamente. Y todo esto viene a colación de, no sé si tú tienes esa sensación, pero yo sí tengo esa sensación, de cómo muchas de las cosas que al final ocupan mis pensamientos y muchas de las cosas que me interesan, al final forman parte de un circuito. Muchas de las cosas las que pienso a día de hoy son cosas que llegaron a mí hace tiempo y deseché directamente. Y me hace gracia como al final hay como una lista de tareas pendientes en la que todo lo que te llega está apuntado y si te tomas el tiempo para ir realizando tareas llega un momento en el que te ocupas de esa tarea. Y aquí viene al final la conclusión de ese pensamiento y es que no hay nada casual en el sentido de impreciso o fortuito sino casual en el sentido más próximo a la causalidad, casual en el sentido de es algo divino alejando cualquier connotación religiosa pero sí entendiendo que es algo que está por encima de nosotros se nos ponen señales en el camino y más pronto o más tarde vas a tener que tomar una decisión de si tomar o no ese desvío, esa señal y casi siempre tenemos que tomar esa señal para seguir avanzando. Es como un circuito que si no tomas esa señal al final estás dando vueltas sobre el mismo punto y no avanza hasta que tomas esa infurcación que te pone en la vida. Así que supongo que lo que quiero decirte con este vídeo es que si estás viendo esas señales en tu vida no tengas miedo de a dónde te lleva ese camino, no tengas miedo de salir de esa ruta que te conoces tan bien tenés miedo de aburrirte y hacer siempre la misma ruta y supongo que no es mala idea el tomar un desvío que se te presenta continuamente y que te ofrece la posibilidad no necesariamente de llegar lejos o de llegar cerca sino de tomar un camino diferente y aprender cosas. y te puede sorprender lo que eres capaz de ver cuando alimentas tu mente de cosas diferentes te puede sorprender de lo que eres capaz de sentir cuando a esto le da un alimento diferente a lo habitual y te puede sorprender de cómo lo mismo de siempre parece totalmente diferente a como lo has visto siempre. al final creo que todas las respuestas están en nosotros y aplicando esa máxima de que todo lo que te rodea es un reflejo de lo que eres tú a nivel esencial tiene mucho sentido que esas señales que se te presentan te lleven a tomar caminos que te hagan a ayudarte a darte cuenta de quién eres realmente así que intenta no tener miedo intenta no tener miedo porque has venido aquí a aprender y siempre tienes la opción de aprender si estás dispuesto o dispuesta a aprender ya sabes que esa frase tan manida cuando el alumno está preparado aparece el maestro y cuando tú estás con los ojos abiertos para tener el valor de formularte preguntas y darte respuestas aparece delante de ti aquello que te ayuda a llegar a esa respuesta así que te animo a que tengas ganas de llegar a esa respuesta ¡Chao!